Hola, soy Jonathan Zamacona. Probablemente me recuerdes por las colaboraciones que he realizado con Telmex Group a lo largo de los dos últimos años. He estado en la aldea digital, en la aldea digital geek y con algunas colaboraciones aquí en las instalaciones de Telmex Group con proyectos, con talleres, con ponencias que muy probablemente puedas encontrar en el canal de YouTube. En esta ocasión te voy a hablar de una práctica, de una técnica y parte también de la estrategia de marketing digital que te puede funcionar muchísimo si estás interesado en tener una inversión para mejorar el posicionamiento de tu marca, de tu página web en los motores de búsqueda. Cuando hablo de motor de búsqueda me refiero principalmente a Google, esas páginas que nos permiten encontrar cosas. Y de esta disciplina o estrategia que te estoy hablando es SEM, que es Search Engine Marketing por sus siglas en inglés, que a diferencia del SEO que hemos tocado en algunas cápsulas que he realizado aquí con Telmex Group, SEM es pagar, SEO es lo gratuito y SEM es lo pagado. Y esta plática, esta cápsula te va a interesar a ti si estás enfocado en tener resultados más rápido y tienes un presupuesto ya asignado para este tipo de gastos. Cuando hablo yo de SEM, principalmente Google AdWords, es pensar en clics. Recuerda que aquí tú vas a pagar por tener clics. Ya te doy la definición de lo que es SEM y hay dos objetivos que tú puedes conseguir al momento de emprender una estrategia de SEM. Uno es Performance y otro es Branding. Performance es el objetivo cuando yo quiero que el usuario haga algo, una acción con ese anuncio que se va a mostrar en el motor de búsqueda. SEM son anuncios y los anuncios se interpretan con clics. Entonces, uno de los objetivos con el SEM es el Performance. Cuando yo quiero lograr algo, una acción que el usuario realice algo con ese anuncio, es el objetivo Performance. Por ejemplo, si quieres que descarguen una aplicación, tu objetivo es Performance. Si quieres que compren en tu tienda virtual, tu objetivo es Performance. Y el segundo objetivo en la estrategia de Google AdWords o SEM es el Branding. Es cuando yo quiero esa visibilidad, quiero esa construcción de marca. Y, por ejemplo, tú que eres un microempresario, tienes una PyME, te queda perfecto el objetivo de Branding para una estrategia SEM. ¿Por qué? Porque entonces vas a impulsar un anuncio a través de la plataforma de Google AdWords y ese anuncio va a tener el objetivo de Branding. ¿Qué quiere decir? Que los usuarios te van a ver más, te van a encontrar más fácilmente. Son las dos características de los dos objetivos de una estrategia SEM, Performance y Branding. ¿Vale? Yo te invito a que pienses perfectamente qué tipo de objetivos adapta con tu estrategia de SEM para que tú lo puedas uno definir y emprender. Y dentro de la estrategia de Google AdWords o de SEM, hay cinco tipos de anuncios, cinco tipos de anuncios que tú puedes realizar a través de la plataforma de Google AdWords que es completamente gratuita. Ahí sí no te cobra nada. Los cinco anuncios son, uno, puedes tener un anuncio de búsqueda, es decir, que la gente busque algo y te encuentre. Un anuncio de mobile, que ese anuncio va a aparecer principalmente en plataformas mobiles. Un dispositivo móvil como el teléfono, un iPad o incluso en alguna consola. También puede ser un anuncio de la red de display, de network. ¿Qué se refiere con display? Quiere decir que es una imagen o un video que va a estar apareciendo en anuncio en los portales hermanos que tenga Google. Por ejemplo, Google Maps, Gmail o en otras plataformas donde tenga una hermandad Google. Por ejemplo, los que te acabo de mencionar. Son los tres tipos, ya te mencioné tres. También está el de YouTube, es decir, que tú emprendas un anuncio pero que aparezca en formato video en las plataformas de YouTube. Y por último, un anuncio en la plataforma de Shopping. Tú tienes una tienda digital o tienes tú un negocio de e-commerce, de retail. Por supuesto que el tipo de anuncio que te va a convencer a ti más es el anuncio de retail. Son los cinco tipos de anuncios que tú puedes emprender dentro de la estrategia de SEM o de Google AdWords. Y te tengo que dejar claro que si tú quieres emprender una estrategia de SEM, por ende debes tener asignado un presupuesto porque vas a estar gastando dinero por cada clic. Recuerda que Google te va a cobrar por los clics, no por las impresiones sino por los clics que tenga ese anuncio que tú vas a delimitar con las palabras clave que esto va muy enfocado con el SEO que es otro tema que ya toqué contigo en una cápsula anterior que puedes encontrar directamente en el canal de Telmes Hub. Soy Jonathan Zamacona. Recuerda que puedes encontrarme a través de mis redes sociales como Jonathan Zamacona o directamente en este espacio de Telmes Hub en YouTube. Gracias. Gracias. Gracias.